Fuera de lugar, fuera de lugar amigos, no hubo gol Atención que ahí va Hola que tal amigos de Golpara, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Félix en esta ocasión Nos encontramos en Ciudad Universitaria, previo al partido Pumas contra América, bienvenidos a CEU El día de hoy amigos vengo con mi señor padre, que va a darle unos boletos a unos amigos que son Pumistas, prácticamente aquí en el estadio, puro puma, a excepción de aquella zona donde están los americanistas Ahí saben los pumas para su tradicional himno Ahí enfrente amigos hacen la silueta del puma, la neta que increíble lo que hace ahí la rebel Y emotivo el himno de los pumas de la universidad Conservando tu historia, es toda tradición Unidos creceremos, en el mundo alcanzaremos Luchando con tu sol, por tu universidad Muy emotivo, muy emotivo lo cantan todos con mucha devoción Salen los equipos amigos, Pumas y América a la cancha ¿Cuánto quedan hoy? 2-0 arriba Pumas 2-0 la ida, ok y ahora si le damos la bienvenida a Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, corriendo Corriendo, corriendo pero llegando al tiempo, ¿cuánto quedan tus pumas esta noche? 2-1 arriba los pumas, hoy se van 2-1, hoy se van 2-1, ok Rich, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿tú? Bien, bien, ¿cuánto quedan hoy los pumas? Híjole, abajo 1-2, abajo 1-2 le van a... El otro equipo no vamos a decir, ¿no? Ok, no lo quiero decir fuerte Allá los pumas hicieron el tradicional círculo para ponerse de acuerdo Pero fueron todos, no nada más los titulares Arranca el partido en CEU, amigos Pumas contra América, cuartos de final, juego de ida Eso sí la tiene Ochoa, amigos, y la banda acá abuchea Ahora yo creo que sí van por el 1-1, sí lo veo como un empate el día de hoy Y esto hace dos meses, estaría muy muy disparejo creo Pero hoy con el envión anímico de los pumas, híjole, la gente se ilusiona Ahí va el América, la primera que podría ser de peligro del partido Se pasó de lanza, se pasó de lanza Ahí van los pumas, y mete un buen servicio ¡Gol! Aquí si cae gol de local, llueve normalmente cerveza, ¿no? Entonces ya estamos preparados Sí, sí, por cualquier cosa ¡Ay, cabrón! No seas cabrón, güey ¡Ay, ay, 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 ay! Cerca de cometer tremendo error los pumas Se acabó el primer tiempo, amigos Cero por cero al momento, apretado el juego Un poco, un poco más insistente el equipo de los pumas, la verdad Pero bueno, no ha caído el gol en CEU esta noche Después de los primeros 45 minutos de esta serie Arranca el segundo tiempo En Ciudad Universitaria, amigos Ojalá caigan los goles Cerca el disparo Amigos de acá en CEU, la verdad, prácticamente un lleno Total, solamente ya saben la que aplican acá en Ciudad Universitaria La distancia que hay en las tribunas con las porras visitantes, ¿no? Pero prácticamente un lleno Subtítulos ale detenísimos No mames No fracate Vean nada más estos, señores qué pobre espectáculo aquí en Seúm pues un duelo del primero contra el once pues no más no, ¿verdad? nada, parece jornada uno en liguilla parece malísimo, padre, ¿qué te parece este duelo hasta el momento? muy aburrido no parece que estuviera jugando el primer lugar en un partido de fútbol parece como el tercer partido de la jornada tres o cuatro por ahí así fuera de lugar amigos Lugo Gold fuera de lugar amigos ¡Quiero! 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 pero yo creo que lo están revisando porque si no ya había sacado Memo Ochoa respiró el América amigos en el minuto 82 ha anulado el gol por fuera de lugar ¡Quiero! 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 ¡ Esa era la de Pumas Esa era Pues bueno, al parecer nos vamos a comer un 0x0 Y todo se va a resolver en el Estadio Azteca Que ahí es como 50-50, ¿no? Sí, sí, o sea, local es local es minoso Y aquí la verdad sí se ve mayoría, mayoría de Pumas Evidentemente Al parecer la última o de las últimas es para el América Allá va el servicio Y se apuran los Pumas Porque pues tienen que irse con ventaja de acá Que buena de mozo No le alcanzó Se acabó el partido, amigos, 0x0 en Ciudad Universitaria Amigos, pues nos fuimos con un 0x0 Todo se resuelve en el Azteca ¿Cómo ves, Dani? Pues se esperaba más A ver, también ojo, el líder yo no lo vi Al líder del torneo yo no lo vi Entonces veamos a ver qué se resuelve en el Azteca ¿Tuviste al líder, padre? No, no, líder Te dije desde hace rato que el partido no parecía que estuviera jugando con el primer lugar Y que haya sacado tantos puntos Bueno, escuchen algo La moneda está en el aire Todo para el Azteca Todo para el Azteca No parecía que partió de liguilla Parecía como de fecha 2 Exacto En el Azteca se define Pero ojalá que esté mejor que eso Ojalá nos deben ahí un mejor espectáculo Tanto Pumisas como Águilas Y nos vemos el próximo sábado en la cancha del estadio ¡Es el último pu**o! ¡Es el final marido! ¡Es el último pu**o! 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 ¡Es el último pu**o!